Tú eres como el loco Que pervive en la montaña Tú eres esa lluvia Con la que se bañará Eres una estrella En la madrugada Eres luz que llena Todas mis mañanas Tú tienes en los ojos Un lenguaje sin palabras Tú llevas en los labios Agua dulce azucarada Tienes la belleza Que jamás miraba Eres una reina Eres una dama Tienes en los brazos La ternura Que yo no encontraba Eres simplemente La mitad que me faltaba Tienes en los labios Tienes en los labios Tienes en los labios